¡Aplausos! A recordar algo nuestro Y era como empezar a sentir lo que hoy siento Tú jugando junto a mí, yo ahogándome en el tiempo Necesito respirar, el chiquilera se ofrezco Y sentir cada mañana que soy libre como el bien Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y sentir cada mañana que soy libre como el viento Cantamos una canción y juntos pudimos ver Que después de nuestra voz solo se queda en silencio Empezamos a soñar, volaron los pensamientos Y al dejarte comprendí que tu sueño era mi sueño Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana que soy libre como el viento